Música AINOR acaba de lanzar la nueva certificación de centro educativo tolerante de acuerdo con la especificación UNE 0071 de sistema de gestión de la tolerancia en centros educativos no universitarios. Esta certificación está orientada al reconocimiento y la puesta en valor de aquellos centros educativos que quieran alfianzar un mayor compromiso con la comunidad educativa y demás partes interesadas como son los proveedores y las administraciones públicas, construyendo entornos educativos libres de discriminación y violencia como el acoso escolar. Fomentar la tolerancia es un objetivo fundamental en nuestra sociedad y de los propios centros que forman a la ciudadanía del futuro. De ahí la necesidad perentoria de promover y afianzar un entorno educativo inclusivo e igualitario, donde la igualdad de oportunidades y trato del alumnado sea el principio real y efectivo sobre el que se sustente el proyecto educativo que tiene su traducción en la mejora de la convivencia y el bienestar para favorecer el desarrollo académico. El principal objetivo de esta certificación es afianzar el valor de la tolerancia en los centros educativos, reconociendo su capacidad para satisfacer los requisitos de la legislación y de la propia sociedad, cada vez más multicultural y diversa. El certificado ANOR de gestión de la tolerancia en centros educativos se suma a las soluciones de la plataforma de confianza Fomentar la Tolerancia.